Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adrián Carrasco. El recién ingresado jugador de Viño del Mar de la Universidad Federico Santa María. en un contragolpe rápido lo pudo convertir lamentablemente para su casa deportiva. Entró el número 33. Lorenzo. Para la reina. Y aquí sí. Ahí tenemos gola. Número 2. Aparece Miño. Que es uno de los que reorganiza la liga defensiva del equipo de la reina. Javier. Chacón pensando. Se la toca a Diego Lobos. Chacón en el medio. Abriendo por su izquierda para el número 7. Ahora que maneja López. Bianco. Aquí está Rodrigo. Chacón. Los chicos de la resina en la mano. Haciendo patria aquí en el balón mano. Esto es. Buscando a los cuatro mejores que llegan a la final. Javier. Bonita. Oye. Un empujón no importa. Un buen bloqueo de la reina. Se viene con todo el número 7. Y muy bien el portero. Con la pierna derecha sacando todo eso. Meyer. No se salva. Viña. Tapu. Muy bien el portero. Del equipo de Lorenzo Federico Santa María. Niño. Para Urzúa. Aquí está el chico número 15. Namén. Por entre las piernas le pasa esa pelota lamentablemente a Meyer. De buen cometido. Adema convirtiendo. Para el cuadro de la reina. Buscando los laterales. Ahí está Bianco López. Chacón para Diego Lobos. Va a entrar solo. Tapu. Muy bien el portero. El agente de la reina. Va a haber una salida rápida. No. Estudian un poco. No se apuren. Dice el profe. Tranquilo. Salga jugando calmado. Ahí está el número 7. Adema. Lorenzo. Niño. Urzúa. Magón jugó hace poquito. Ahí está el 33. Lorenzo. Viene Niño con todo. Puede entrar. Penetró. Hay una caída en el área. ¿Qué cobró? La profesora Aguilera. Ahí cobró. Van a sacar los chicos de blanco. Cortés. Urzúa. Le pido. Le pido. A Chico bien medio. Le pido. Le pido. Le pido. Le pido. Chacón. Bianco López. Venía Rodrigo. La pierda. Cerrando la reina. Ahí está Urzúa. Cortés. Ya jugó. Niño. Le pido. Urzúa. Desde el medio. Jugando la reina. Lorenzo. Ya lo tocó rápido para Miño. Buscando el claro mío. Juega hacia atrás. Otra para Miño. Toma los tiempos. Uno, dos, tres. Puede pegar la obra. Ahí está. Tocó un buen centro. Cortó muy bien. Todavía no muy bien medio. Era muy bien en la chique. Hay obstrucción al parecer. Así es. Viene la tarjeta amarilla. En manos del profesor Aguilera. Tarjeta amarilla para Rodrigo Arrechabaleta. Así es. Número seis. De la Universidad Federico Santa María. Ya jugando la reina. Solo entró el número dos. Muy bien. Me llora. Muy bien. Me llora. Se mueve toda la banca. Toda la banca de niños de la Universidad Federico Santa María. Comienza a mover. Se ingresan. Nuevo deportista. Centro 11. El 14. Nicolás Cruz. Morales. Número cuatro. Volando a Vigo. Que ya está tocando la pelota. Diego Lobos. Amigo. Chacón. Vamos a tener un juego más rápido la gente de Viña. Muy bien lo que hace Lobos. Chacón mejor. Va a aprobar el número 14. El golazo de Nicolás Cruz. Recién ingresado. Convierte de inmediato. Para los chicos de la quinta región. Viña del Mar. El silbato. Señor Aguilera. Se mueve también la banca de la reina. Ingresa el número 29. Alarcón. Diversa TV. En vivo y en directo. Desde el centro de entrenamiento olímpico. De nuestro país. Desde la comuna de Ñuñoa. Muy bien además. Nhé. Allí. Hay. Ha sacado muchos goles hasta ahora. John Mayer pide calma, ¿a? Para que se real den su equipo. Muy bien, ¿ah? Están bien los de Viña por ahora. Ahí está el número 5. La tocó. La tocó a Nicolás Cruz. Está Chacón. Otro Jabregui también. Ahí está Jabregui. Se tocó el número 4. Ahí está Rolando, amigo. abre con lobos otra para Chacón en esta etapa por ahora Viña del Mar, la Unicidad Félix de Santa María es mucho más efectiva ahí está luego saca rápido a la reina un centro largo y pasado para el número 29 que convierte por cierto haciendo más al arcón convirtiendo para la reina así es, los chicos de Blanco desde el centro aquí está la gente de Viña tranquilamente rearmando el juego restan 13 minutos para que se nos vamos a descansar Blanco amigo hay que derrumbar el muro que está poniendo la reina por ahora ahí está Jabre y Chacón la abre muy bien por el lateral soltó el 4, se le cayó en medio Joderó Mata, soltó la pelota se viene el número 7 Abima tocó para el 29 al arcón ahí está el arcón Urzúa jugando por ahí al número 8 Fuentes a veces Fuentes Ocampo sé que está por allá y Fuentes aquí viene el 29 el arcón se la puso muy bien al número 33 cortó muy bien Chacón y Rodrigo muy bien Meyer es un verdadero elástico es un verdadero elástico el puértico de la gente de Viña del Mar Gustián Fica sale nuevamente otra para el 5 la gente de Viña por ahora jugando un partido que para mí no ha tenido dominado y esperando nomás la contra de la reina muy bien los chicos de Viña Lobos Amigo Chacón Fica Amigo otra para Lobos puede levantarse de probar cortó el número 4 espera un poquito se mata va a asesorar su silbato aquí en el centro ya jugó la reina ya jugó Viña del Mar ajá opa qué pasó ahí va a jugar pelota detenida ya jugaron ahí está Lobos el número 14 que anda muy bien pero bueno el palo se salga la reina anda muy bien cruza los cambios pertinentes se viene la cuenta y dura el 29 el desconto con 33 Lorenzo otra para Larcón no dio nada siga jugando eso nomás ahí está el número 6 Cortés y Dema a Dema digo ahí está Dema ahí está Larcón otra para Dema abriendo la pista muy bien abriendo la cancha Dema peligroso lo que hizo hacia atrás para el 29 a Larcón hay falta contra Ushua va a jugar la reina la tiene el número 6 Cortés ya jugó Ushua buscando a Dema cortó muy bien Lobos salva la pelota con un piscinazo el 29 para que sale de todas formas pasada ahí está Lobos ahí está Lobos ahí está Juica 5 en este momento en este momento la goza es habilidoso pero un poquitito así lo más lo convierte nuevamente en la goza Félico Santa María el número 11 Matías Morales lo tuvo se mueven las bancas Niño Ushua por acá está Montesino Niño buscando Ushua ahí está Ushua centro de la pista Ushua muy bien para mí 23 muy bien Montesino muy larga no alcanza a capturar el balón el chico Campos cuando tenemos minutos técnicos solicitados por la unidad Ciudad Federico Santa María de Viño del Mar minuto técnico en un bonito partido de varones el tiempo se nos ha ido volando hay que decirlo ha sido un partido muy compacto muy bien mi opinión por la pantalla de S22.16 un partido quizás no con tantos tantos pero también con muchas buenas tapadas vamos a destacar en este minuto la bonita participación de John Mayer en el pórtico de los dueños amarillos ha sacado muchas pelotas de gol a quemar ropa y tampoco no había muchas faltas más sobre las tarjetas amarillas ¿cuál es el Facebook del Balón Mano? Balón Mano Nacional el Facebook si nos quieren mandar mensajes para sus deportistas el próximo encuentro será entre el romántico viajero de Balón Mano Universidad de Chile y el club italiano es un partido de aquí de esos que tienen mucha presión mucha magia esto se pone en mano de Puerto Olímpico por lo demás para nuestra gente que se está incorporando a las transmisiones de la universidad de la universidad TV punto CL aquí está Amigo jugando ya la gente de viña de la Universidad Federico Santa María la UFSM Amigo en el centro ya pasó el centro por allá está Lobos para el Matri Morales Amigo Chocón acá está Nicolás Cruz mantiene sus posiciones todavía nadie se atreve a buscar el área Jauregui muy marcado por Urzúa Amigo le cortó todo Urzúa jugó rápido Urzúa espera su compañero número 6 esperó a Cortés Cortés espera a Niño Niño para Adema Montesinos por acá haciendo la línea la gente de viña casi casi captura Lobos casi pincha ese balón Adema entró solo Niño cuidado esto es peligroso es gol es gol de Niño lo cantamos antes se juntaron Adema Niño ya cortan la distancia 10 para Viña tomar la UFSM Universidad Federico Santa María 7 para La Reina Amigo en el medio Lobos Chacón que se habilidó su Chacón es que mueve los tiempos un poco en este partido hay este amigo que puede probar no pero si probó Morales el Mate Morales que da un poquito de respiro y tranquilidad al equipo de Viña del Mar dando instrucciones Paula Araya uno de los oficiales claro del sector de Viña del Mar restan 7 minutos con 45 segundos aproximadamente para que estos muchachos se vayan a descansar y a recibir instrucciones Niño puede probar probó Niño Sanmeyer muchos palos muy bien el 14 completamente tomado así es venía Nicolás Cruz se cobró Libre ya ahí está Chacón para Amigo hizo una bonita finta ahí el número 29 ahí está Lobos Amigo va a probar se va a atrever ahí está Chacón buscando un claro número 5 Jauregui Jauregui rebota y contra se viene solo esto puede ser es de la reina número 29 Meijer notable Meijer notable como tapa con la pierna izquierda abajo la adivina todo el pensamiento John Meijer con la 22 portero de calidad con las manos de la gente de la quinta región Chacón Jauregui otra vez se viene el 29 solo al arcón ahí está Meijer ahora sí ahora sí fíjate que le pone la pelota donde mismo fue la anterior ¿ah? sí que no era pero esta vez Meijer no pudo contra la presión del arcón que se vino solo de contragolpe pilló a todo el equipo de Villa parado en zona de área siguen jugando los muchachos de la quinta región ahí está Amigo para número 5 rápido el 14 sacó Cruz aquí está Lobos puede atreverse pero ya le toma nuevamente en falta así es jugó rápido Villa del Mar ahí está Amigo Morales otra para número 4 se va a atrever ingresó al área Jauregui qué bonita la que hacía cayéndose Jauregui tira la mano hacia atrás le faltó un pelito nomás para que ingresara esa pelota Adema aquí está el Chico Viño se rearman los de la Reina que están cayendo por 11 pelota al vacío se rearma la gente de la Reina con una bolita de ofensa y vida en este lugar donde se vienen todos los deportes desde acá estamos con diversa TV.cl amigo Chacón Lobos ahí está Daniel número 10 para Morales abriendo muy bien la cancha Chacón pegó las piernas en esa pelota se cobra de inmediato viene una contra no se frenan los de la Reina prefieren esperar un poco rearmarse eso es de contra marcó hace pocos sentantes la Reina pidió solo a Meyer de buena presentación hoy miren como Meyer se adelanta para ser parte de esto Adema bonito salto cortó la jugada hay una contra bonita Urshua cuidado con Urshua que es rápido mano abajo se ha cobrado en falta Adema ahí está Adema buscando un claro para niño Chico Fuentes dentro Fuentes muy bueno el corte que hace con su mano izquierda para evitar la penetración al área de la gente de la Reina ahí está el número 7 Adema Larcón Montesino cortó muy bien el 14 muy bien Nicolás Cruz es un golazo ahí está el gol de Nicolás Cruz abajo fuerte y rápido el rico de contragolpe marcando el 12 marcando el 12 el chico Cruz con la 14 en sus espaldas para la gente de Piña del Mar la Universidad de Santa María que se está imponiendo a su similar de la Reina en el balón mano buscando a los mejores que están en la gran final de la liga Adema convierte Adema muy bien fuerte y abajo se arvan los muchachos de la quinta región Cruz el Nico para Chacón el 5 muy tapado Lobos lo puede ejecutar bien y le tapa al portero pero se ha cobrado antes eso sí Jabre y amigo Lobos se arvan rápido los de la quinta región hay que decirle bien amigo muy bien el Nico muy bien el Nico Cruz mejor lo que hace amigos Jabre que van saliendo y entrando así se van los manos más detrás el número 20 Sosa el arquero jugando rápido Lorenzo Adema Niño Fuentes se quiere soltar Adema muy bien ahí está solo el 33 muy bien Meder cuando quiere que aparecer John Mayer aparece para cortar todo lo que puede ser un tanto del equipo rival en este caso adentro Javre el Nico Mucha Coco la 5 entró el número 2 también ahora Jonathan Bustos ahí está Jonathan recién ingresado pero ahí está Morales un poco tapado de mucha marca también la regna Lobos aquí viene el claro buscando Morales a Jabre muy bien Jabre de rebote la tomó Lobos no pudo pero una bonita la que hacían los muchachos de la Quinta Regen que mueven su banca en forma rápida en forma lineal Fuentes Urzúa otra para Niño Adelma está al lado de él la pudo para Montesino para Minzo pero eso es el 33 ahí está Lorenzo Abima Niño la pudo rápido Urzúa va a tripar al área le va a pegar levantado con su mano derecha hay un codo anterior y es penal señoras y señores y va Urzúa penal le cobraron al Chico Juica convierte Urzúa pelota detenida de penal Urzúa es el muchacho elegido como el mejor del metropolitano hueleador y mejor jugador el Chico Urzúa el más eficiente el más valioso es usted el más valioso fue el metropolitano Urzúa el chico que viste la camiseta de la reina ahí viene Chacón echábamos de menos esos lanzamientos de Chacón cuando comenzó el partido y aquí aparece nuevamente y pelota pelota en el travesaño no tuvo Chacón saltando todo el muro de la reina lo tuvo Chacón aquí está Luis tratando de jugar no lo dejan el Nico Movo ahí está el Nico viene el portero apareció el portero de la reina viene la contra hay obstrucción para el número 29 se viene la contra rápido ahí Turzúa trepando le pegó bueno no pisó fue con las piernas por eso no se da el golfica no dejan pasar el poder el golfica le hicieron un muro le hicieron un cierre caminó exactamente fue el anterior vamos jugo rápido ahí está Chacón otro atravesado que salva la reina señoras y señores usted que está por diversa con 2.1 viendo en balón mano el deporte olímpico sonó la chicharra aguardamos nos vamos a descansar así es señoras y señores son solo 10 minutos esto es diversa tv.cl arriba en el marcador Universidad Felico Santa María de Villa del Mar 12 para ellos 10 para la reina volvemos en breve diversa tv.cl el primer canal 2 2 3 3 10